Hay ganas de ir a Constitución y me di cuenta ahora que quiero ir a Constitución. ¿Habrá pasajes? ¿Y cuánto valen los pasajes? ¿Habrá salida para mañana? Porque tengo que trabajar mañana. Claro, y si mañana sube el precio. Perdón, pero es para hacer el ejercicio. Para acá. Al menos no hay escalera como en Valparaíso. ¡Constitución para otro lado! Oye, entre lo que me hacen comer en este programa y lo que me hacen correr, voy a quedar... Perdón. No sé, compenso todo. Compenso todo. Constitución, Constitución. Grita mejor, Constitución. Claro, papá le grita. Grita. O sea, o sea, Constitución. Ella se da. Acá. Ahí está. A ver. Pero ponle el micrófono. Sí, pues vamos, te queremos escuchar. Estamos revisando ahora, chiquillos, porque mira... Estamos en la tele, te aviso. Ay, perdón, lo que pasa. Ahora sí, mira, saludé. ¿Cuál es su nombre, amiga mía? Paulina. Ya, Paulina. Le quedan pasajes a Constitución, el repe se quiere ir. Ah, el repe se quiere ir a Constitución. Mañana. Para hoy día... Está un poco lento el sistema, pero... Está un poco lento el sistema, tienen que esperar un poquito. ¿Cuánto vale? Ven, ya. Hoy día estamos a 28, jueves. Eso es el talento el sistema, me encanta, porque siempre pasa. ¿Cuánto es el sistema, Paulina? Se cayó el sistema. Se va a tener que esperar un ratito porque se cayó el sistema. A las 10, 10, le queda toda la vida. ¿Y a cuántos están? ¿Cuántos? 11,000, ya. 11,000 arriba y 13,000 el salón cama. Oiga, y para mañana, porque ya es viernes, la gente se empieza a ir. Yo sé que tiene el sistema un poco elento, pero estamos en vivo y Paulina lo puede todo. Yo sé que sí. A ver, en la mañana... No, en la tarde, yo no me puedo ir a la mañana. Desde las 6 de la mañana, mira. ¿Mañana? ¿A las 6? Sí. ¿Cuánto vale? Oye, lo que pasa es que me piden que le meta el micrófono por acá, pero que no sé si cabe. Sácale el tubo. Ah, pero tiene esto. Mira, ya. Ahora sí, pues, Paulina, ya. Uf, ahora es que me va a dar nerviosa, pues. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Aquí estoy. Hola, Paulina. Besito. No sé si me están viendo, pero bueno. Oiga, Paulina, ¿para mañana, entonces? ¿En la tarde? En la mañana no hay problema. Tenemos a las 6.10, a las 7.10 de la mañana. Ya, el rey se quiere ir en la tarde, porque tiene que hacer el programa igual. No se puede arrancar. Tiene que venir con tiempo a comprar pasaje. ¿Cómo no hay? Está completo. Está completo para la tarde. Tú te fijas en la pantalla, porque a las que están ence no los creen. Le he puesto yo la pantalla. Sí, es verdad. Nosotros tenemos hasta las 21.30 de la Constitución. Y mira. Todo en cero. Todo en cero. Es verdad. Y ahí es que hay uno. Es verdad, porque uno de repente está ahí. Pero ¿cómo no va a tener nada? ¿Cómo no va a tener uno? Al mismo valor. Uno que sea. Y la gente se enoja con la señora Paulina. Es una empresa que todo el año tiene las mismas tarifas. Oye, el último que le queda ahí, que estoy viendo, es a las 12.10. Y le queda uno solo. Así que si usted está viendo y quiere comprar en altas cumbres para irse a la Constitución, apúrese. Porque queda uno a las 12.10 para mañana. Uno. Chuta. Chuta. Sí, es Constitución. Sí, somos los únicos que vamos a la Constitución. Ah, por eso se va a la vivienda. Claro, que lo que me dice Paulina es que es lo único que llegan allá, pues entonces hay que apurarse si es que alguien se quiere ir a la Constitución mañana. ¿Mañana en la mañana? Mañana en la mañana, temprano. A las 6.10, 7.10 y después nos tenemos al mediodía, 12 días. O sea, ¿cuántos pasajes quedan? A las 6.10 quedan 40 pasajes y después a las 7.10, 26. Ya, pero para mañana quedan ¿cuántos pasajes? En total. 40. Si quieres ir a estar en la chita, tenés que apurar. 67. Cacha, rapidísimo. 67 pasajes. 67 pasajes, ya. Saliendo mañana, a cualquier hora del día, digamos, a la mañana, en verdad. Gabo, yo tengo otro destino. Sí. ¿A dónde hay? Sí. Gracias, Paulina. ¿A dónde? Dígame, Pri. Quiero un destino maravilloso. Valdivia. Sí, porque Valdivia también es jugar artificiales. Osorno, Puerto Ara. Aquí al frente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pasajes a Valdivia, ¿le quedan? ¿Para cuándo? ¿Para mañana? Mañana sí. ¿Y a cuántos están los pasajes para Valdivia? Salón Cama. ¿Cuánto, perdón? 30.000. 30.000 Salón Cama para Valdivia. ¿Salón Cama? ¿Quién es para mañana? Pero Salón Cama. Salón Cama. Es que el Repi y la Pri se quieren ir a Valdivia. ¿Me quieren dejar votado con el programa mañana? Entonces necesito ver si es que quedan pasajes. ¿En el Calle Calle? Mañana viernes, sí. Mira, aquí el sistema funciona un poquito más rápido. A las 21.15. ¿Y cuántos pasajes le quedan? Que somos hartos en el equipo. 30.000 salen Cama. Mira, 30.000 salen Cama a Valdivia. ¿Cuánto nos demora a Valdivia más o menos? ¿Cuánto es? 10 horas. Ah, 10 horas en Cama, 30.000 pesos. Bien. Animal Class, como le digo. Y hoy así. Imagínate, Repi, en esos asientos. Oye, además que, ojo, no solamente hay fuegos artificiales en Valparaíso. Hay también fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo en Valdivia. En Valdivia, sí. Oye, Gabo, Gabo, una última pregunta para esa línea de buses. Calle, calle. Hay bingo, hay película. Sí, entretención a bordo. ¿En qué consiste la entretención a bordo? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luisa. Oye, Luisa, lo que pasa es que el Repi está preguntando si hay bingo arriba del bus. ¿Hay qué bingo? No, no hay bingo. ¿No hay bingo arriba ya? ¿Y película? Oye, ¿y qué servicios tienen arriba, bordo? Es de la década pasada. En este momento no va con servicios bordo. Desde que empezó la pandemia no hay nada de eso. Ay, siempre en la escena de la pandemia. En televisión hay películas así. Es de la década pasada, amigo. Oye, ya. ¿Película tampoco? ¿Qué tiene que ver la película con la pandemia? Mira. Pancho Valenzuela, de Departamento de Recuerda de Vacaciones. Estoy de vacaciones hace un rato, voy a ver a mi papá. Voy a ir a buscar el completo más largo del mundo. El completo más largo del mundo. Se va a talca, entonces. Así es, voy a ver a mi papá. ¿Y cuándo vuelve? Vuelvo el martes. ¿El martes? No le dieron tanto permiso. Claudio y licenciano, ¿dianos dieron tanto permiso? Yo vuelvo después a trabajar. Me quedan unos días en el chanchito. Oye, ¿y cuánto te salió el pasaje, si te puedo preguntar? Ocho y fracción. Y nueve y fracción de regreso porque tengo la expectativa de que probablemente va a estar con mucho taco el regreso, así que me quise venir más cómodo. Uy, eso va a pasar. Oye, lo compraste con anticipación, fuiste precavido. ¿Algo antes? Una semana. Oye, qué raro entrevistar a un periodista porque responde bien, no sé, tú ves nada. Oye, Pancho, y ocho mil y fracción, entonces. ¿Y eso es lo que vale habitualmente? Muy demasiado distinto el precio a lo que uno regularmente lo compra para ir a talca. Al menos donde lo compré yo, en una línea de bus de por allá. Oye, Panchito, que le vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Que te vaya muy bien, Pancho. Que te vaya muy bien, Pancho. Saludos a la Gabi y a todo el departamento de prensa, por su parte. Mira, el tiro a todo, ya. Ahí te está. Oye, Gabo. Gabo. Otro destino. No, ¿sabes lo que pasa? Dígame. Que yo estoy muy decepcionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo no va a haber bingo o película a bordo? Bueno, podrías hacerte un servicio como una pyme de que comiencen los bingos. ¿Ah, película hay? Sí. ¿Y qué película hay? No, es que estáis andando donde está el piloto, vos. Pero no critiquí antes si estoy preguntando dónde está el piloto. ¿Qué película? ¿Se puede averiguar qué película? Vamos a preguntar. Ya. Espera. Voy a preguntar. Puerto Montt. Pregunta por Puerto Montt. Luis, mira, lo que pasa es que estamos muy interesados en Innova Valdí, a los fuegos artificiales en el calle y calle y todo, pero queremos saber, ¿tú sabes qué películas tienen a bordo? Eso sí que no. No manejo esa información. ¿Y no tenemos con quién averiguar? Porque la máquina no está y el conductor tampoco, así que no se puede. ¿Hay algún buzo usted acá ahora? ¿Qué hay criterio del conductor? Todo es la mañana temprano. Así que no, se puede ver. Solamente los que tienen ahí en pantalla nomás. Oye, ¿y quién decide las películas que van en el bus? ¿Tiene que ser familiar? Tente con los conductores, porque ellos son los que ven, digamos, de películas. Ah, pero hay, no, no, la definen de antes, no hay como un comité ahí, el y yo la definen de antes de ellos. Oye, Gabo, tengo otra pregunta. Yo me imagino que no harán máxima velocidad. ¿Estás entiendo el público? No, no, no. ¿Estás entiendo el público? ¿No va a máxima velocidad, ¿cierto? No, por supuesto que no. ¿Qué comandé? No, chocas, por supuesto que no. Es que en la película donde está el piloto, la película es un avión que se estrella. ¿Qué cosita tiene? ¿Rápido y Furioso la tiene? No, siempre. Rápido y Furioso. Es muy probable. Todos la vemos siempre. Gracias por tu gentileza, Luisa. Ya, oye, así la vamos a la amiga. Oye, Gabo, es que yo tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. ¿Para dónde vamos ahora? Ya, mira, quiero ir a Chiloé. Quiero saber si hay más lejos, más lejos. Porque si no hay pasajes directos a Chiloé, seguramente voy a tener que empezar a hacer escala. Y otra cosa. Arriba del bus, ¿tienen alguna cosita para comprar si me da hambre? Porque yo sé que paran a cenar, ¿cierto? Tomar desayuno, no sé, tienen sus picas. Pero si me da hambre arriba del bus, ¿venden alguna que otra cosita? Oye, en este programa no piensan en otra cosa que no sea comer. Siempre estamos preguntando si es comida. Ya, Chiloé, entonces. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Ah, mira, mi tocayo. Mira, qué suerte. Oiga, tocayo, queremos llegar a Chiloé. ¿Cómo hay que hacerlo? Ahí en Puerto Montt hacer las combinaciones. Hay que hacer combinaciones. Pero la compra el tiro. ¿Cuántos están los pasajes para allá? A Puerto Montt. Ahora están a 40.035 según el día que va a viajar. Por ejemplo, hoy día está, no digo, Artío, a Puerto Montt. Eso. Gabriel está ahora revisando el sistema. Porque claro, hay que revisar si es que quedan pasajes para hoy día. Y si no, vamos a revisar para mañana. Gabo, tengo una pregunta. Oiga, Gabriel, y mientras buscamos, ¿qué servicio tienen adentro? De entretención. ¿Cómo que servicio tienen? Por ejemplo, nos dan un cocaví, ponen películas, bingo. O sea, películas, sí, películas. Pero ahora, esa se llama servicio de bordo, ahora no hay. Desde que terminó la pandemia, se acabó todo eso. Pero, ¿qué tiene que tener una pandemia con la pandemia? ¿Cómo lo voy a mandar al sur? Hay que llevar cocaví. Ah, uno puede llevar igual. Puedo llevar mi canastita con lo que quiera. Sí, pero el bui, guaras y para Adam. No, pero queremos, tiene que volver el bingo. ¿Qué sabe? Eso hay que verlo más adelante. Oiga, sí, hagamos una campaña, Gabriel. ¿Podemos hablar con el supervisor? Que vuelva el bingo. Tiene que volver el bingo. ¿Con quién podemos hablar para que vuelva el bingo los voces? Ah, no, aquí habría que ir a la gerencia. Ahí están los supervisores y todas esas personas. No se diga más. Vamos a la gerencia. No, aquí al menos no. Que vuelvan los bingos. Que vuelvan los bingos. Ya, oye, mira. ¿Le quedan pasajes a Puerto Montt? Mira, ahí Gabriel me está mostrando, cuénteme. Puerto Montt hoy día está a 35.000 salón cama. 35 salón cama. Es semicama a 21.000. Oiga, y ya para mañana, por ejemplo, que mañana sí que la cosa puede estar más complicada. ¿Y más caro? Sí. Pero lo podemos revisar aquí en vivo para revisar mañana. Mira, Gabriel. Y el precio. Como siempre, lo Gabriel, que tenemos buena disposición para hacer las cosas. Mira. Y el precio también. Mira, estamos buscando. Ahí aparece. Ahí tiene, por ejemplo, a 48.000. Uy, qué sube. A 45.000. Salón cama. Sin bingo. ¿13 luta? ¿10 pesos? Y ahí varían los precios. Algunos precios. Semicama es un poco más barato. El semicama está a 42.000. Es 13. Y ahí lo que le aparece son la cantidad de asientos que le quedan, ¿o no? Ya, mira. Mira, a las 4 de la tarde mañana, que podría ser después de la pauta, quedan 17 asientos. Más o menos. Desde las 3 de la tarde, perdón. Ya. Quedan 17 asientos. O sea, de la pauta nos venimos para acá. Yo creo que aquí a la tarde ya... Oye, Gabo. Sí, es que aquí no es una pura oficina. Hay varias oficinas. Ah. Tanto como aquí en el terminal sur como en el terminal norte. ¿Norte? ¿La gente compra más por internet o está viniendo más la ventanilla? No, la gente compra más por internet. Sí. Mira. Oye, Gabo. Mira, está interesante eso. Refe, me querías preguntar algo. Es que ahí dice, todos los destinos norte y sur de Chile. Ahí mismo preguntémosle por los destinos, porque la gente está preguntando si quedan pasajes para destinos en el norte. Sí, para la Serena. Qué linda la relación de con él. La Serena. Ah, buena pregunta. Gabriel, podríamos buscar pasaje a la Serena para mañana. Está saliendo en vivo para todo el país, Gabriel. Así que vendamosla como si tuviéramos el jefe de estar mirando. A mí me mira todos los días. Pero miren, ya. La Serena. Oye. ¿Dónde va a pasar el año nuevo, Gabriel? Aquí en Santiago, no. ¿No le dan pasaje a ustedes, por ejemplo? ¿O más barato? Sí, sí. O sea, tenemos pase libre. Ah, qué bueno. No. Pero sin bingo. Con bingo, sin bingo. Tiene pase libre, pero no. No alcanza. No días libres. Por ejemplo, para hoy día. Para hoy día en la Serena. Para la Serena. Ah, pusimos mañana, pero está bien. Está bien. Sí, claro. Está bien. ¿Cuánto vale? Ah, pero estos buses llegan hasta Kiki y paran en la Serena. Ah, se van con el bus lleno. Después este va a Iquique. Hace para en Coquimbo y Serena. Y como en tres ciudades más. Es que no puede ser un bus que vaya a Iquique directo. Oye, Iquique, ¿cuánto vale? No es tanta la gente que va directo a Iquique nomás. No es eso, sino que el bus tiene que hacer cambios de... Obvio. ...café de daño, ¿me entiendes tú? Conductor. Con cierta cantidad ya el bus pasa, bota todo lo que... Y benzina. O sea, como que lo salizan de nuevo. ¿Cuánto vale la Serena? Oye, deberían hacer estas ventanillas más bajas porque estoy ahí empinándome todo el rato. Oye, entonces, ¿y a Iquique cuánto sale? Porque mira, a la Serena están a 22.000. ¿A 22.000? ¿Qué dice? La Michelle. Sí, Gabo, pregúntale si entregan mantita porque cuando uno viaja largo y de noche a veces te pasan una mantita. A Iquique, por ejemplo, claro. Y almohadita, y almohadita. Y una almohadita. No sirve mucho, pero una mantita ayuda. Oiga, ¿y en estos viajes largos entregan mantita o tengo que traer la mía? ¿Para el frío? Entregan. O sea, pero en este tiempo ya, en este no. Igual hace frío y hace de noche. Sin bingo. Sin mantita. Sin bingo ni frazada, pero llegan. Eso es lo importante. A la Serena están desde los 22.500. Ese es como el desde que llegan. ¿Puedo revisar Iquique, Gabriel, por favor? Mira, esto está... ¿Y cuánto se demora este Iquique en vos, Gabriel? Iquique ahí se demora 25 horas. ¡25 horas! Lleven plumón. Lleven plumón, por favor. O un formón, un formón. ¿Cuántas películas alcanzamos a ver? ¡Talito! Una, varias películas. Varias series completas. Ya. Si yo salgo mañana, a las 8 de la mañana... Ya estoy a las 9 de la mañana. Sábado a las 9 de la mañana. ¿Y cuánto vale el desde de Santiago Iquique? Está a 59.500. ¡Ah! Es que es muy lejos. Hay un descuento que se le hace. ¡Ah, qué bueno! ¿Pero ese descuento lo encuentro acá o por Internet? ¿O las dos? Acá. 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 Ah, ¿ven? Entonces vengan a ver a Gabriel. Claro, vengan a ver a don Gabriel. 9.500 puede quedar en... Como en 55, más o menos. Oye, Gabriel. Muchas gracias por su gentileza. Que le vaya muy bien. Ya, ahí estaba el tocayo, entonces. Oye, Gabo. Y acá... Mira, acá al lado también dicen que quedan pocos. Gabo, espera. Quedan, pero pocos. Aquí, hacia el sur. Antes de revisar eso, tenemos un WhatsApp. A ver. Buces, Talca, París y Londres tienen servicio a bordo. Snacks. Ah, muy bien. Ahí está la jefa, la señora Cecilia, que es un personaje ella. Gabo, que vaya a entrevistarla. Hasta pueden llevar el equipo. ¿En serio? A ver, vamos entonces. Buces, Talca, París y Londres, Gabo. La señora Cecilia. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hola, buenos días. Estoy buscando a la señora Cecilia. No ha llegado. ¿Vos no ha llegado? Ah, no ha llegado. No ha llegado todavía la Cecilia. Y la jefa llega más tarde. Si es que dijeron que la vinieramos a buscar y no ha llegado. Tenía que haber llegado a las nueve. Pero es cierto que... Es cierto que el snack... Es cierto que hay snack a bordo. No fue mi intención. La vendimos al aire, pero madre. Oye, Talca, París y Londres. Perdone, lo que pasa es que la jefa nos escribió al WhatsApp del programa y dijo que vinieramos a cotizar. Oiga, ¿cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Ustedes tienen servicio a bordo del bus? ¿Cuándo viajamos? No. Nada. ¿No? ¿Ningún tipo de servicio? ¿No vende nada? ¿Nada? Eh, lo que... O sea, el pasajero se sube y le dan un snack. Ah, pero chato, bueno. Perdón la patude. ¿Qué consiste? ¿Puedo pasar para poder conversar más cómodo con usted? Ya. ¿En qué consiste el snack? Ah, ¿no está la jefa? Ah, ya. No, lo que pasa es que no está la jefa todavía, entonces no me quiere dejar pasar. Está bien. Está seguridad. Ya. Solo el snack. ¿Qué consiste? Eh, la presentación viene maní con merken, maní ahumado o maní tradicional. Mira. Oiga, y si a París o Londres, ¿a cuánto están los pasajes? Eh, acá los pasajes son semi-cama, 8.000, salón cama, 9.000 y premium 180, 11.000. Ah, bueno. Imagínate a París, a París, a 8, Lucas. Porque en Talca hay mucha niebla. Justo se fue la misión. A comer yogur. ¿Viste? Ven para acá, ven. Tráigase el desayuno para acá, Michelle. Ya, lo que pasa es que en Talca, Talca es una zona con niebla. Sí, es verdad. Entonces, alguien dijo una vez, Talca parece Londres. Era medio gringado, entonces dijo, Talca parece Londres. Pero tú sabes que yo eso una vez lo conté y adivina quién me corrigió. ¿Quién? ¿Yo? Claro, todo el mundo va a decir la pre. La pre. ¿El profe? Don Francisco. No, te creo. Ay, ¿por qué te corrija Don Francisco? ¿Y qué te dijo? Dijo, y a vos también. Y a vos también. Me dijo, no, que era por una tienda que estaba en Talca y que parece que era como su eslogan, que estaba en Talca, estaba en París y estaba en Londres. La tienda de ahí. Claro, él es talquino. Sí, pues. ¿Quién más que es? ¿Qué autoridad? Sabe, sabe. Ya era solamente un paréntesis dentro de Talca, París y Londres. Pero yo también sabía esa... Yo también sabía la tuya, sí. Talca, París y Londres. Talca parece Londres. Talca, París y Londres. Gabo, qué bonito. Mira, mira, además. Mira, Premium Business, wow. Oye, espérate, el precio de la 180... Oye, mira. Yo me quedé, ¿cómo se llama? Pegado con el tema de la 180. Esos 180 grados, en el fondo, vaya acostadito. ¿A eso se refiere? Oh, buena pregunta. Si es Premium, yo creo. Oiga, perdón que las venga a molestar tanto, pero es que tenemos tanta pregunta ayudando a la gente que quiere comprar pasajes. Ese asiento de 180, ¿uno queda todo acostado completamente? Sí, sí. Ese es el Premium, el de 180, 11 mil pesos. No tiene paradas, es un bus express. Oiga, ¿y existirá alguna posibilidad de ir a mirar el bus? ¿Sí? Eh, sí. ¿Ahí ya? Sí. Ya. Mira, la compañera nos va a llevar. Vamos a subirnos al bus. Ya, ya. Así nomás. Ya, ya. Ya, quédate con esa visión, Gabo. Pero que sea 180 y el más barato será el 90. Así. No, pero además está fijado que cuando dice, voy a reclinar el asiento y queda ahí. Ahí, ahí, mira. ¿Cuál es su nombre? Vicky. ¿Vicky? De 5 grados, de 5 grados. Sí, Gaya. ¿Me trae la baranca? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Usted, usted, el capitán, le va a decir, el chofer de la cámara. El conductor, sí. El conductor. Ya, que lo que pasa es que queremos revisar el bus, queremos conocerlo porque nos dijeron que uno quedaba completamente acostado. Ya, sí, adelante. Muchas gracias, capitán. A ver, a ver, a ver. 180. Oye, mira, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, las cabinas. Permiso. Qué bonito. No te creo. A ver. Oye, pero aquí yo creo que va a tener que entrar Darwin nomás. Ah, sí. No, espérate. Entra tú, Darwin, porque nos cabemos los dos. Dale nomás. Sí, pues se van a sorprender. Ah, pero mire qué bonito. Mira. Ay, pero muy bien. Es que hay gente que está acostada ya, po. Pero preguntémosle si podemos hacer la prueba de que... No, múntese si está cómodo. Oye, espérate que eso vale 11, Lucas. No habrá alguno desocupado para que te acostís, para ver. Pero aunque haya alguien, preguntémosle a ese pasajero que probemos si se estira 180 grados. ¿Y cuánto costaba ese pasajero? A ver, espérate. Voy a pasar yo para ver si podemos conversar. ¿11, Lucas? Permiso, chiquillo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Perdón, que los moleste. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Oye, Isabel, ¿te molesta que entremos en la cámara? Es que me llamó mucho la atención esto de asiento. O sea, sí me molesta. Ah, ya, listo. Ya, listo. Le molesta a los dos. Pero están súper acostados, están súper cómodos. Y no hay asiento. Muchas gracias, chiquillo. Que tengan buen viaje. Es como bajito. Es como bajito. Pero mira, igual está todo. Es súper fácil salir también, ¿eh? Yo tendría que estar así como rectando punticobos. Pero que haya costado. Oye, imagínate. Oye, y la Vicky se nos fue. Vicky, y estos asientos. Los asientos se reclinan así. Salón cama igual. Salón cama. Sí, asiento individuales compartido. Ya. Parte de abajo, salón cama. Ya. Voy a probar este, Vicky. Permiso. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya, 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 ya. Ahí estamos bien. Ya. Pero probémoslo. Ya, súper cómodo.